Buen día, ¿cómo están? Acá tengo los nuevos modelos para los patricios que van a estar viniendo tenemos Wenge, son tres capas o marpa para dejarlo un poco más liviano, ya que el Wenge es un poco pesado, más allá de que es finito, digamos la capa, pero bueno, haré un poco de peso lo mismo con el cebrano en este caso, bueno, tiene dos láminas, el cebrano es un poquitito dentro de los pesados es un poquitito más liviano pero bueno, en este caso tiene dos láminas para que quede por dentro y por fuera son los nuevos modelos que se vienen de Patricio la novedad, el amaranto o nazareno acá tenemos el amaranto, impresionante el color que tiene y el guayubira, que bueno, era el más novedoso que ya estábamos lanzando, estos son los nuevos que van a estar viniendo los nuevos modelos Patricios ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!